Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Tengo una buena noticia para vosotros, para los amantes del survival horror, Dead Space es una realidad, vuelve por todo lo alto, o bueno, o quizás por gran parte de lo alto porque realmente viene en formato remake. Vamos a hablar de todos los detalles. Dead Space es una franquicia mundialmente conocida, dado que es una saga compuesta por tres entregas y algún que otro spin-off. La saga debutó en un año que realmente estaba el género survival horror en capa caída, cuesta abajo y sin frenos. Pero los chicos de Visceral Games supieron darle un giro a los acontecimientos, algo que en gran parte por Dead Space cambió de forma positiva otra vez de nuevo el género survival horror, dado que como bien digo antes estaba de capa caída en 2008. Pues bien, 13 años más tarde EA confirma un remake de este Dead Space adaptado con el motor gráfico Frostbite, que es el motor gráfico que hemos visto en otros de sus videojuegos, como por ejemplo los Fifas o el propio Star Wars, que sinceramente, técnicamente a nivel de motor gráfico a mí me gusta muchísimo este Frostbite. Creo que sinceramente le va a dar muy buen giro de tuercas a Dead Space de una forma muy positiva, dado que se supone que va a ser un remake cogiendo la base del juego original que todos conocemos. Para seros sinceros, me alegra mucho ver Dead Space de la mejor forma posible, pero francamente, esto es una opinión quizás algo impopular, no es algo que me emocione excesivamente, dado que el primer Dead Space, para mi gusto y para mi opinión, se ve, sigue viendo y sobre todo se juega muy bien. Quizás yo tengo el concepto del remake algo equivocado, pero para mí los remakes no deben de tanjarse solamente en el apartado técnico, dado que Dead Space 1 se sigue conservando bastante bien, pero pese a todo, aunque se pueda mejorar y hoy día luciría como nunca, en eso estamos de acuerdo, y además, como bien digo, me parece buena noticia el regreso de Dead Space, porque esto abriría puertas a nuevas entregas, el cual me hace más ilusión todavía, pero eso no quita o conlleva que realmente este remake yo lo considere algo secundario o incluso algo innecesario, pero no para criticarlo a la compañía por decidir esta decisión, todo lo contrario, es decir, alabo que realmente hagan Dead Space el remake, porque francamente hay mucha gente que no lo ha jugado y esto abrirá puertas a lo que es el futuro de la franquicia. Y eso es bueno, pero la premisa no va ahí, no es el punto que quiero darle, sino más bien, como digo, un remake debe de componerse de varios factores, no solamente del apartado técnico. Un apartado que a mí me destaca mucho para la hora de ejecutar un remake sería, por ejemplo, su apartado jugable. Por ejemplo, lo que hicieron con Resident Evil 2. Resident Evil 2 tiene un control tanque que a día de hoy mucha gente le echa para atrás y además su apartado técnico, a pesar de que a mí me encante, entiendo de que es algo que debe de evolucionar, entonces ahí sí que estuvieron acertados. Incluso en la época de Resident Evil 1 Remake, cuando se dio lugar a cabo para Gamecube, el salto gráfico que hubo entre una y otra de su versión original, también fue muy grande el salto. No solamente porque a nivel jugable, a pesar de que era control tanque, se manejaba bastante mejor que el original, sino que además introducía métodos de defensa para aturdir a los zombies o sobre todo para defendernos utilizando dagas. Lo que quiero decir e insisto con este tema es que para mí un remake no es solamente apartado técnico y Dead Space realmente tiene las dos cosas a día de hoy bastante modernas. Lo digo en serio, o sea, jugáis a Dead Space y actualmente su jugabilidad la usan muchísimos videojuegos. Pero bueno, se ha anunciado, se ha decidido y ya está. ¿Que me alegra la vuelta de Dead Space? Sí, me alegra, pero francamente yo hubiera pensado o hubiera querido otra entrega antes que esto. O sinceramente incluso una versión trilogy en 4K, 60 frames, me hubiese hecho incluso más ilusión porque insisto, el juego sigue siendo bastante moderno pese a los años que tiene a sus espaldas. Volviendo a los detalles del remake, para aquellos que os interese sobre todo, voy a detallar más cosillas. Y es que se ha confirmado que nutrirán todavía más el argumento del primer videojuego. Esto es algo que francamente creo que pueden mejorar, dado que Isaac en el primer videojuego no era precisamente muy hablador. Además de que su estructura argumental, pese a que no estaba mal del todo, es algo que corrigieron muy mucho en sus entregas posteriores. Y francamente creo que Dead Space 1 Remake en esto puede hacer un gran margen de mejora. Esto seguramente dará posibilidades a dar acontecimientos nuevos y seguramente ampliar el concepto de la nave del Ishimura. Porque al final, esto ampliará nuevos escenarios y sobre todo harán algo mucho más amplio. Pero manteniendo la estructura del juego original. Es decir, lo que es la base de la historia seguirá siendo esencialmente la misma. Isaac Clare, que es un mecánico que entra en la enorme nave minera. Es decir, la USG Ishimura. Lo que más me llama la atención, y esto por una parte me alegra, porque francamente aprovecharán muy fielmente el nuevo motor gráfico, es que será de forma exclusiva para las consolas de nueva generación. Es decir, para Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 y PC. Es decir, por desgracia no tendremos versión de PlayStation 4 y de Xbox One o de Nintendo Switch. Que es algo que francamente muchos le tirarán para atrás. Yo no sé, no descartaría nada. Estoy seguro que a día de hoy, a no ser de que el motor gráfico sea absolutamente nuevo, muy reforzado, yo no descartaría una versión en un futuro para dichas plataformas. Porque hay que recordaros destacar que muchas veces el marketing de dar lugar a las consolas de nueva generación está muy bien, pero luego al final, como otros títulos, acaban confirmándolo para otras plataformas. Yo creo que para PlayStation 4 y para Xbox One, podríamos verlo en un futuro o podríamos verlo a lo largo de cómo se vayan dando los acontecimientos. Porque aún queda mucho desarrollo y hay que recordar que no tiene ni fecha de lanzamiento. Tan solo una escena CGI en la cual no nos dice prácticamente nada. Es decir, que seguramente esto lo veremos para el 2023. En cualquier caso, me gustaría que me dejaseis en la bandeja de comentarios qué opináis al respecto. Si os gusta, os hace ilusión este anuncio, si os parece bien, mal, regular. Yo francamente insisto, es decir, me parece un anuncio que por una parte lo recibo como buena noticia, porque esto traerá más público a la franquicia Dead Space y sobre todo podremos determinar el futuro de la saga. Veremos a ver en qué queda todo esto. Si te ha gustado este vídeo, apóyalo con un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!